Gracias por apoyarnos con esto de la cocina de Maxine. Hoy me recibió María Victoria, mi queridísima tollita, aquí en casa de su hija Teté, para hacer unas tortas aguadas, porque acuérdense que es de Guadalajara, y las tortas son de Guadalajara. Entonces aquí vamos a estar, ¿verdad mi querida María? Comida hay mucho, pero falta un hombre. Ah, eso sí, no tenemos hombre. Acompáñenos por favor, gracias. Bueno, estamos con mi querida tollita, María Victoria. Bueno, ustedes ya la conocen, no se las tengo que presentar porque... Mucho gusto en conocerlos. ¿Verdad, tollita? Sí. ¿No necesitas presentación? Pues sí, fíjate que un día en el patio, cuando era don Vicente, el empresario, me dice la que vende dulces, que la que andaba vendiendo cigarros, dijo que yo usaba mucho postizo, que casi todo yo era postizo. Eso dijo, mira, llámala, cuando ya voy a salir en el segundo show, me la traes, entonces ya la trajo. Antes de salir yo, cuando estuvo conmigo en el baño, dijo, bájame el zipper, por favor, o lo que seguro que me iba a poner. Ya, hasta abajo, ¿eh? Sí. Ya te diste cuenta de que no traigo nada postizo. Ay, es que a mí me dijeron que todo... Por eso te estoy enseñando la cola. Para que veas que no es postizo. ¿Qué le parece si le damos gusto al gusto? No, gracias, no te bailaste. Oye, a mí me impresionó el día que fuimos a Guadalajara, que estaba yo en tu camerino, y fíjense, era un homenaje para ella y para don Marco Antonio, ¿te acuerdas? En Guadalajara. Y entonces me dice, estaba yo en su camerino, me dice, súbeme al zipper. Entonces le subo al zipper, le digo, Toyita, ¿te pones los vestidos a raíz? Sin nada. Por eso se lo enseñé a la muchacha, pero aquí no te puedo enseñar. No, yo te vi porque te subí al zipper y dije, ¿cómo que te lo pones a raíz? Sí, entonces nada, ni una paja, nada. El cuerpo es así natural, ¿verdad? Naturalito. Estoy viendo a ver quién está. Ahí está. Cien mil hectáreas de pasto y el rancho más grande del estado. Ah, sí, no sé, sí. Oye, pero cuéntanos cómo fue que llegaste a estos vestidos tan apretaditos. Empecé pues no tenía dinero ni nada. Me empecé con... ¿La costurera? La costurera, vaya, me cobraba en abonos, sí, y barato. ¿En abonos te cobra? Cuando me hacía mis vestidos era con Lolita. Ajá. Yo me gustaba que me los hiciera porque no pagaba mucho. Ándale. Y entonces, ¿pero por qué te los hizo tan apretados? Porque esos vestidos apretados hicieron época. Señorita, el teatro principal es suyo. Se lo agradecemos, pero María decidió cantar solo para mí. Ellas eran mujeres casi todas. Desde el que se murió también él. Sí. Julio. Julio Chávez. ¿Qué te hacían los vestidos? Sí. Había tres que me han hecho vestidos. Lolita fue la primera. Era la económica. Le digo, Lolita, yo necesito un vestido así. Vamos a ver si se lo puedo hacer. Y en Viva la Juventud, ahí salgo con un vestido de Lolita, bien bonito. Está ahí lo canto dos veces con vestidos de Lolita. Pero desde un principio te los hiciste muy pegaditos. No, desde un principio no. Primero fue en... En el Margo. En el Teatro Margo. Ah, no, en el Margo me puse todos. Cada viernes era que había que estrenar. Por eso. Y te los hizo Lolita muy pegados. Entonces, esos vestidos eran... Sin los de abajo. Sí. Porque me hizo un vestido chino con el que debuté en Cuba. Ajá. Ella me lo hizo. Y luego me hizo... Tres vestidos me hizo muy bonitos. Pero después ya vieron los demás. No quiero decir los nombres porque se me sienten todos. Oye, pero luego te decían, cuando estabas en el Margo, te decían vuelta, vuelta. Y cuando decías que estoy tan buena. Tan enamorada. Tan buena. Y ya, pues ya después todos los vestidos me los hicieron así. Iguales. Pero era porque te los hicieron chicos al principio. Sí. Porque se equivocó. No, no, no. Así me los hicieron. Así iban. Sí. Así iban de pegaditos. Eran pegaditos hasta... Si se querían poner de vestidos como los míos, no les venía o de la cintura antes de la rodilla. Por eso es que caminaba yo despacio. Así, porque... Y bien pegaditos. Pegaditos. Oye, y en el Margo trabajaste mucho tiempo, ¿no? Ocho. O tú eres el Blanquita. Era el Teatro Margo, que de Margo Zoom. Hay muchos ladrillos míos ahí, pues. Sí, ¿verdad? Porque ahí debuté yo. Ahí estuve toda la vida. Con Margo. Con Margo en el... Margo. Ay, que lo van a tirar o ya lo tiraron. Ya lo van a tirar, fíjate. Qué pena, ¿no? Pues sí. Por ejemplo, yo ahí empecé. Oye, pero eras muy chava cuando empezaste a cantar ahí. No, yo empecé en un carpa en Monterrey. Pero iban de México varios artistas estrellas a trabajar esa carpa. ¿Empezaste en Guadalajara? No, no, no. Ahí en Monterrey. Y en la carpa. Ah, en la carpa. Sí, después ya nos venimos mi mamá. Porque mi mamá andaba conmigo. ¿Y te cuidaba mucho? No, hasta esto que no. ¿No? ¿No te cuidaba? No, pues yo estaba muy chica. Por eso y te cuidaba. Tu mamá estaba al pendiente, ¿no? Sí, pero hay mamás alcahuetas. Ah, sí, pero la tuya no. Hay mamás. Sí, hay muchas alcahuetas. Mamá, mamá. Y sabes que los que se portaron muy bien fueron las ficheras. ¿Se portaban bien contigo? Muy bien. Había una que me regaló un... Yo no usaba nada porque no tenía nada. Un pendentif. Ándale, mira. Y quisiera saber dónde está para... Ahora que ya estoy grande. ¿Se lo regresas? No viene. ¿Eh? No, pero no me da nada. Ya. Y no he podido olvidar. No tenía nada. Nada. Más que un cuerpazo. Y una voz padrísima. No, no. Tenías un montón de cosas. Tuve suerte. La gente que me odiaba después me agarró cariños y padrinos. Ajá. Padrino, digo, de Rubén. Él regaló una medalla y una pulsera. La vendió también. O sea, para tener dinero. No, para tener dinero. Pues como apenas empezaba, mi ilusión era tener muñeca. Porque no tenía muñecas. Nunca tuve una muñeca. ¿Sabes quién me dio mi primera muñeca? Tina Galindo. Ah, ¿sí? Sí. Ay, qué linda, tinita. Le mandamos un beso. Y ya después, todos los que me han atendido y he querido y todo eso, me han dado muñecos. ¿Por qué nunca tuviste muñecas? ¿No tienes muchas? Los más bonitos que yo compré. Dije, pero yo cuando yo trabajo y gane bastante dinero, me compro mis muñecas. Y eso y eso. Me las compré y mi mamá es también muñequera. ¿Ah, sí? Dice, ay, hija, dame las, ¿no? Ay, mamá. Usted la voy a dar, pero cuídalas mucho. Al otro día ya estaba en el Montepio. O sea, las empeñaba. Qué bárbara. Ya estaban allá. Tenía vicio del ver, el empeño, mi mamá. Ah, sí, todo empeñaba. Todo empeñaba. Llegaba yo de México y ya tenía ahí yo ya como canasta de boletas. Tenía vicio. ¿Y luego cómo sacabas las cosas del monte de piedras? No, perdió muchas cosas. Ah. Ya cuando yo iba a veces a trabajar. Ya se habían perdido. Algunas. Oh, qué lata, oye. Pues para qué es pobre uno. Ah, dale, para qué es pobre uno. Oye, ¿y entonces estuviste mucho tiempo ahí en el Margo? En el Margo. ¿Y conociste a Margo Susi? Fue casi como hermana. Como tu hermana, sí. En el, cuando era, se llamaba Margo. Sí, Margo. Luego se llamó Blanquita. Nos fuimos a trabajar al Folis. Ándale, ¿al Folis? ¿También trabajaste en el Folis? Sí, en el Folis, en el lírico. Luego que me decían que tenía que cantar. Ahí ibas tú, a cantar. Y luego hiciste las caravanas con... Vallejito. Con Vallejito. Me estaba acordando yo. Con Vallejito. Él nos, a veces nos hacía las tortas. Ah, ¿sí? ¿Se iban de pueblo en pueblo? Tres pueblos por un sueldo. O sea, les pagaba un sueldo y hacían tres pueblos. Tres pueblos, pero felices. Sí. Nos llevábamos bien todos. Oye, ¿y en el camión quién iba contigo? ¿Quiénes eran tus compañeros? A veces, como fui varias veces, este... Toña la Negra, este Lola Beltrán, la Tarea Cuy. Con Lucha Villa, ¿no? Lucha Villa. También iba Luchita. Eran unas caravanas padrísimas, ¿no? Ay, nos divertíamos mucho. ¿Y todas en el camión? Había tres camiones. Uno para los jóvenes, otro para las estrellas mundiales, sí. Y otros para irse pintando, pero a veces te pintabas boca de choque, boca... Boca de choque, pras. Y te ibas arreglando en el camión para llegar al otro pueblo. Todos nos dejaban en la plaza de toros y ya se bajaban. Y otra vez al camión y a otro pueblo. Pues lo extrañábamos el camión. Pero si más dilatamos yo creo que yendo, íbamos a quedar calvas de aquí. ¿Por qué? Porque era puro camión con el respaldo del... Ah, entonces quedaba acá por él, por él, recargaban la cabeza en el respaldo. Jaso, tú abres la función. Como ya no había ni dónde quedarse, se tocaba en el pasillo del camión. Y ahí se dormía. Él, él, cada quien tenía su... Pero muchos vienen con sus movidas. Ah, y vale. ¿Y quiénes eran las movidas? No, 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 no. Eso no se dice. Vamos con María Victoria a seguir estando. Vamos a hacer unas tortas ahogadas, ¿verdad? Las hacemos. De ahí de tu tierra, porque tú eres de Guadalajara y las tortas ahogadas son de Guadalajara. O sea, ya fui donde las comí. Exacto. Oye, y a ver, entonces cuéntame. Si iban en el camión y unos iban con la movida, pero no me dices quién es la movida. Ah, quieres, pero mira. La movida no se dice. Luego estaban peleándose porque, ¿por qué hablas tanto con ella? ¿Y tú por qué hablas con...? Siempre tenían un por qué. Yo me acostaba en la banquita, iba Macri, en paz descanse. Cada que pasaba alguien sin zapatos, los pellizcaba yo. Ahí, alguien me pellizcó. No se imaginaba que yo fuera. Así me divertía yo. Ah, mal. Y entonces se iban, esas caravanas, duraban y duraban, ¿cuánto duraban? No, no, no duraban mucho. ¿No? Una época nomás. ¿Pero qué iban? O sea, duraban porque iban de un pueblo a otro y luego se regresan. O porque estaban de moda los nuevos artistas. Ah, claro. ¿Y quiénes eran los nuevos artistas? Según quién estuviera en el momento. Pero también en esas caravanas iba Pedro Infante, José Alfredo. Juan Gabriel. Juan Gabriel. Pues había muchos que iban a... A las caravanas de Vallejito. Vallejito. Vallejito era muy... Le decía, señor Vallejo, su café se le va a enfriar. Niña, yo tomo el café porque me gusta, pero por sabor, no. Le decía, falta mucho Vallejito. Él sabía todo, todo, todo. ¿Y le preguntaba si falta mucho? Él no se dormía. ¿No? Por cuidar al chofer. Ay, válgame Dios. ¿Para que no se fuera a otro pueblo? No, no. Para todo. Para que no le pegara el sueño. Oye, y luego, ahora cuéntame de La Criada Bien Quiereada. ¿Cómo? Primero fue en cine, ¿verdad? La Criada Mal Criada. Paquita pierde Paquita. Los paquetes de Paquita. Los paquetes. Con el papi Cortés. Y el gran cómico Pulido. Ah, Oscar Pulido. Y de señor y señora Arianna Walter. Sí. Joaquín Cordero. Ándale. Eran mis... Pero luego ya empezamos a ponerlo en la televisión. Ahora el problema es que encuentres otro trabajo. Ponerlo en giras y todo. Nomás quería yo, nomás, una sola cosa. O teatro, que fue donde empezó. Sí. ¿Se puede saber quién es usted? Ay, Ricky, ¿ya no te acuerdas de mí? En el teatro, los paquetes de Paquita. Oh, en el teatro hubo mucha forma. ¿Cómo que estoy nomás? ¿Entonces quién va a cambiar mis pañales? No, yo mejor me voy. Oye, pero luego lo hicieron cine, ¿no? ¿Lo hicieron película también? No, primero fue en cine. Ah, primero película. Y luego ya la hicieron en teatro. En teatro. Que fue muy... La creada mal creada. No. Y luego la televisión, la creada bien creada. Me llamo Inocencia, la concepción de Lourdes Escarabar Saleta, de la barquera y daba los pandera derecha para servirle a usted. Bien creada. Uy, pero ese duró mucho, ¿no? Ese programa. El que duró con tanto éxito fue el primero en el teatro. Casi un año. Y en ese tiempo estaba Manolo Fabregas haciendo lo que el viento se llevó. Éramos los dos. Yo ya tenía cinco años en el teatro. Y después ya no volvió Joaquín. No, pero la televisión duró también mucho. La creada bien creada. Quince años. Fíjate, quince años. Con razón ya me habían dicho en mi pueblo que tuviera cuidado con la gente de aquí, de México. Que es un reterraro. Y estabas con Borolas y con Sayas. Hace poco, hace quince días, fui a su santo de Sayas. Estaba muy bien. Y de repente se murió. Sí, hombre, se murió Sayas. A sus órdenes, soy el padre Benito. Híjole, así es que usted es el jardinero, el sacristán y el padre Benito. Caray, pero subieron trabajando muchos años juntos, ¿no? Sí, muchos años. Muchos años. Vino, vino al último pozole que hice. Ah, sí. Vino. Lo fui a ver, pues ya. Con mi hija, Teté y mi yerno. ¿Lo fuiste a ver al hospital? ¿O a dónde? ¿O a su casa? A su casa. Ah, mira. Oye. Me llevaba siempre el mariachi. Y ahora no. No. Y tantos años que hiciste el pozole, Toyita. Pues sí. Y yo también me lo extraño, no creo. Pero ahorita con esta enfermedad, ni el pozole le gusta. No, pues ahorita nada. Con este COVID que nos trae a todos azorados. Sí. Oye, ¿y cómo fue que empezaste a hacer el pozole? Que cada año, cada año el pozole. Eso fue idea de mi marido. ¿Ah, sí? Sí, porque era santo cuando una vez que fue mi cumpleaños, me dice Rubén, voy a invitar a mis compañeros, los locutores, voy a llevar a cenar. Y de ahí dijo, y ahora viene el día 15 de las Marías, te lo voy a hacer a ti. Y así fue como se quedó. Pero yo no lo sabía hacer. Lo sé a mi tía, mi mamá, Macrina. Ay, ma, que siempre venía a hacerte el pozole, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y lo hiciste muchos años también el pozole? No, pues. Yo creo como 40 años o no sé cuánto. Más. Más de 40. Y todos los años veníamos al pozole. Y unos cantaban, otros hacían chistes, otros. Por eso no dejábamos entrar periodistas. No. Porque si no, ya no iban ahí. No, ya no. Porque las balconeaban. Sí. Oye, pero en la última vez que hiciste el pozole, cantó Tania Libertad, cantaste tú. ¿Cantó quién más? Marco Antonio. Fue Chabelo. Chabelo. Guadalupe Pineda. También cantó. Y fue cuando se cayó Marco, ¿te acuerdas? Ay, me asustó tanto. Ay, sí. Trae alcohol y trae todo lo que se necesita. Ya volvió en sí. Ay, sí, pero es que se pegó en el hombro. Cuando se cayó de lado, se pegó en el hombro. Sí. Ay, sí. Oye, ¿y tú y Marco también se conocen hace mucho, desde Guadalajara, no? No, yo lo conocí aquí en México, en el Margo. Ah, ¿en el Margo lo conociste? Cuando yo era trío. Ah, era el trío. ¿Qué eran? ¿Los tres caballeros o cómo se llamaba? Los tres haces. Sí. Ajá, los tres haces. Y me contó que cantaba en la casa de la bandida. Ah, no, yo. Digo, ¿y dónde vive esa señora? Porque todos hablaban de ella. De la bandida. Y la querían. Sí, Graciela Olmos. ¿Y tú nunca fuiste a casa de la bandida? No, nunca. Mira. Iba yo a grabar ese día. Iba yo en el coche. Yo manejando. Y en eso viene otro coche y se empareja. Dice, María Guadalupe. Rosa. Me decían todos para ver si volteaba. Pues ella ni a ninguno conocía. María Rosa. Guadalupe. Guadalupe Rosa. ¿Y no volteabas? Josefina. No, yo iba manejando. Y normal no soya que decía todos los nombres a ver si yo volteaba. ¿Y nunca volteaste? No. Y cuando llegué para grabar, ahí estaban los. ¿Los que te venían? Querían saber cómo me llamaban. Está rete bonita su vivienda. Pues considera la suya. No empiece con ofrecimientos. ¿Qué tal? Ay, María. Oye, y por cierto, Jessica estaba malita. Le mando un beso porque Jessica nos mandó la salsa para hacer las tortas ahogadas. Sí. Y entonces le mandamos besitos a Jessica, espero que ella esté mejor. Sí. Pero ella nos trajo esta salsa de Guadalajara. Ya ves que ella tiene una tía en Guadalajara. Sí. Y entonces le manda la salsa de Guadalajara para las tortas ahogadas. Una sobrina mía está casada con el hijo de la dueña de la chata. Ah, la de las tortas. Tortas, sí. Todo lo que es. Y este, y a ti, ¿dónde conociste las tortas ahogadas? ¿Allá en Guadalajara o dónde? No, aquí. ¿Aquí las conociste? Mira, ¿qué tal? Venía a ver a mi hija y aquí. Y aquí. Oye, cuéntame, ¿cómo conociste a Rubén? A Rubén haciendo la revista musical de Escafé. ¿Ahí lo conociste? Porque iba a anunciar los nombres de Escafé. Era locutor, era muy guapo. Mantequilla era el... El cómico. Era el acahuete. Acahuete. No era mantequilla. No, mantequilla me reclamaba que yo no le hacía caso. Ando buscándolos para estar con ustedes y ustedes no me esperan. Y si ella menos le he estado fajando y... Digo, no, pues también. Él me compraba flores y usted rábanos de su jardín. Ay, no. Te quería conquistar con rábanos. Rábanos. Oye, María, ¿y entonces dónde lo conociste? Ahí en la revista musical Escafé. Anunciando algo. ¿El Escafé? No. Dentro de la revista metían... ¿Cómo se llama? En Escafé. ¿Ustedes no se acuerdan? No. No nos acordamos. A poco. Pero bueno, y ahí lo conociste. Ahí lo conociste. Luego el tarugo del mantequilla. Lo llevaba y lo borrachaba y llegaba Ferrusquilla, sí. Ah, Ferrusquilla. ¿Él era el alcahuete, Ferrusquilla? Porque tenía un enamorado y el enamorado todavía no era... Pero el alcahuete era Ferrusquilla. Sí, creo. Pues, ¿cómo le voy a hacer caso si me fajaba con puros rábanos? Ay, María. ¿Y cómo te dijo Rubén para que le hicieras caso? Por eso me gustó, porque no me dijo nunca nada. Ah, ¿no? ¿No te pelaba? No. ¿Y a ti sí te gustaba? Claro. ¿Para qué me sirve la vida? Me gustaba que no me hablara de amor. Ah, no. ¿De qué platicaban entonces? ¿Del tiempo? El productor. Ah. Pero era sin apuntador, ¿eh? No, eran... Los programas eran en vivo. Sí. No llevabas apuntador, ni eran grabados, eran en vivo. Un día se le olvidó a Hugo Avendaño. Ese era mi admirador, ahí en el programa. La quiere, Inocencia. De verdad buena que la quiere. ¿Y pa' qué me quiere? Ah, pa' sí. Y Hugo Avendaño. Y Mantequilla era el alcahuete. Y así lo decimos, lo decíamos cuando lo entrevistan. Mire, ella nunca me hizo caso, no me fajó. Pero bien que me alcahueteó él. ¿De Rubén? De Rubén. Qué bárbaro. Oye, pero ¿y entonces qué hubo? A Hugo Avendaño se le olvidó la canción. Contigo otra vez yo vuelvo, yo vuelvo otra vez. Ah, se le olvidó. Y dice, ay, 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 ay. Y nos dio tanta risa que nos cortaron. Juanita, que era la de Televisa, nos cortó de que estábamos actuando, que no era para vacilar. Estamos aquí con María Victoria, que nos va a hacer una torta salgada de allá de su tierra, de Guadalajara. Pero tú me vas a ayudar. No, yo te voy a ayudar, claro. Oye, María, ¿y cómo amaneciste? ¿Hoy? Ajá. Como la puta Juliana. ¿Cómo? Algo regular. Bueno, después de saber cómo amaneciste, cuéntame, ¿cuándo ya le dijiste, le diste el sí a Rubén? Que me muera. No, poco a poquito en los ensayos. Ah, poco a poquito. Ensayábamos. O si no, ¿cómo íbamos a hablar a los tarugos nomás? No. Pero bueno, entonces ya poco a poco te fue conquistando. Sí. Y luego ya se casaba. No, pero nunca me contestó ni decirme, qué guapo estás o me gustas. No. No, nada. Entonces, ¿qué te decía? O sea, a mí también me gustaba, pero... Pero no te pelaba. Ferusquilla lo tomaba, le daba una copa, no porque fuera borracho, sino para decir que lo borrachaba. Le tocaba el timbre ahí a Santa Margarita, donde yo vivía. Y él corría, así va, y lo dejaba ahí recargado en la pared. Ahí te lo dejaba borracho. Y nunca, nunca más volvimos a verlos borrachos. Oye, ¿y entonces ya luego se casaron? ¿Dónde se casaron? Aquí en México, con el que casó a Jorge Negrete y a... Y a María Félix. María Félix. ¿En dónde? Y luego después también me casé con... No, pero nada más te casaste con Rubén y luego ya después de Rubén... No, no. El que casó a varios artistas. Ah, el sacerdote, sí, casó a muchos. El casamentero. El casam... Ah, era este... Chema, no sé qué. Chema Lozano. Era el que casaba a todos los artistas. Sí. Chema Lozano. A Gloria Marín. Muy connotado en esa época. A Gloria Marín. A Gloria Marín la casó con Jorge Negrete. A ti con Rubén. A varios artistas los casaba. Era el casamentero de moda. Así como era el padre José de Jesús Aguilar que está de moda. Así, Chema, nada más que era por lo civil. Así ya sabemos quién es quién. ¿Quién es quién? Bueno, con estas cosas ya no sabemos quién es quién. De rateros. ¿Verdad? No sabemos quién es quién, Toyita. Ya todos andan embosados. No, cuando fui a cantar a Cuba. ¿Qué me importa la vida? Y tu cariño. Allá en lugar decime, San Buena o Camina o algo así. O sea, asesina. Así te decían, asesina. Asesina. De tu eterno desprecio. Toda mi... No, la que fue muy amiga mía fue Olga y yo. Ay, Olga, tan querida. ¿Y dónde se conocieron tú y Olga? Aquello que sentí en nuestra intimidad. En los grupos de las cenas. El grupo de que hoy van a estar en varios artistas. ¿En algunos lugares donde se reunían? Sí. Y ahí... Homenajes que nos daban. Ay, tan bonitos homenajes, ¿verdad? Uy, a ti te han hecho muchos. Sí, tengo como mil. Como mil homenajes. Oye, María, y este... Y bueno, y luego ya se casaron. ¿Y cuando estabas embarazada, estabas trabajando o no? No. No, ya no trabajaste. ¿Te retiraste? Nadie supo que estuve embarazada. ¿No? No. ¿No se te notaba? Ni mi mamá, ni nadie. Me iba a la villa cuando iban a hacer tete. ¿Te ibas a la villa? Hasta la villa caminando a pie. ¿Y no se te notaba nada? No. Bueno, ya al final, al final, sí. Bueno, ya al final, pero nadie supo. Ni el papá, porque no fue. Ni el papá. Pepe, ni tu papá supo. Ay, qué bárbaro de esto, Gita. Oye, y entonces, pero entonces tú seguías trabajando. Sí. Yo caminé mucho. Sí, pues hasta la villa, imagínate. Y descalza. ¿Y por qué te fuiste caminando hasta la villa? Lo prometí. Ay, tollita. ¿Y desde dónde te fuiste caminando? Desde Santa Margarita. No está la plaza de toros. ¿Desde ahí hasta la villa? Hasta la villa. ¿Y descalza? ¿Y cómo te acabaron los piecitos? No, pues hasta eso. Yo, en ese tiempo, yo no sentía enfermedades ni nada. Pues no. Tenías 20 años. Y tenía teatro, radio, cine, televisión. Pues usted tiene la culpa, doña Chole. ¿A quién se le ocurre poner un restaurante junto a las bombas fúnebres? A todos trabajabas. A todos trabajabas. Por eso es que fuimos a un hotel a vivir cerca del Blanquita. Es que todos los días estabas en el Blanquita. Todos los ensayos. Y de los ensayos, me iba allá en la tarde, donde yo vivía, que por cierto yo quería mucho mi casita. Era chiquita, muy bonita. ¿Allí en Santa Margarita? Santa Margarita. Ay, qué bonita. Allí nació el Tete. Tetecita, ahí naciste en Santa Margarita. Pero dices que vivías en un hotel cerca del Blanquita para poder estar cerca. Sí, pues no está en la cocha. ¿De los ensayos? De los ensayos. Pues sí. ¿Qué tengo en mi pensamiento? Te quedaba a tiro de piedra. Y luego, ¿qué otra promesa has hecho así fuerte? Fuerte. ¿Cómo va a irte también? A Zapopan. ¿A Zapopan fuiste? Pero no fui. Más que otra vez de la casa a Zapopan. Órale. ¿También le prometiste a la Virgen? Sí. La primera, hay imágenes que yo tuve que te las voy a enseñar. Tengo como miles de vírgenes en su altarcito que hice. Ah, sí. Lo he visto en tu casa. Sí, ahí lo vi. Tu altar está dentro de tu clóset. Oye, y ese clóset tan grande que tienes, qué bárbaro. ¿Tienes todos los vestidos desde que empezaste? No. Ojalá. Unos me compraron y ya hasta me dejaron de hablar. ¿Por qué? Porque así es la gente. ¿Quién te dejó de hablar? ¿Julio Chávez? No, no. No, bueno, sí. Porque Vega era el nuevo modisto. Michi también. Ah, Michi también te hizo vestidos. Michi me ha hecho los últimos. Los últimos vestidos. Oye, pero tienes ese clóset repleto de ropa. De repleto, unos me han pedido que para anuncio de quién sabe qué, que en el Palacio de Herrero me piden. ¿También te pidió? Porque hicieron una exposición, ¿no? Exposición de varios artistas. Ajá. Los músicos de la santanera, la esposa de uno de ellos, le han dado un vestido. ¿También? Prestado. Y nunca me lo regresaron. ¿Cómo crees? Uy, y así tienes todavía muchísimos ahí. Sí. En tu clóset. Leandro no vale la pena, pero le quiero a pesar de que me desprecia con cualquiera. ¿Cómo cuántos vestidos tendrás ahí? Ahí tengo como 100. Fácil. Pero ¿y te quedan desde el primero que te pusiste hasta ahorita? Ahorita ya no me lo he puesto. Pero acuérdate que un día me dijiste, esos son los primeros que usé. En lugar de estropear el gallo, no sé qué más con la gallina. ¿Y todavía te entraban perfecto? No, sí, pero también lo encerrada que estuve. Ya no salía yo a la calle. Ay, no, todos estuvimos encerrados, qué horror. Me imaginaba tanta cochinada de vicio. ¿Verdad? ¿Nunca nos los esperamos? No. No, Toyita, qué bárbaro. Oye, bueno, y entonces ya te casas con Rubén y nacen tus dos hijos, Alejandro y Rubén. No, Alejandro y Rubén. Me voy por otro lugar, me voy por otro lugar. Fueron de segunda mano. De segunda mano. Tete fue la primera mano. Sí. Y Alejandro y Rubén fueron de segunda mano. Y Rubén. Ellos siempre andaban conmigo. Ajá. Siempre mis hijos andaban. Cuando no es Tete, Tete iba hasta las giras. Ah, sí, ¿te la llevabas de chiquita? Manzanero era como su nana. ¿En serio? Era como tu nana Manzanero. Qué bárbaro. Y a ella andaban de chiquita. No, es que en Venezuela, en Venezuela la función era mediodía. Él me acompañaba, o si no, le decían que mejor se fuera al mar y se llevara a la niña a estar un ratito en el mar. En el mar. Fíjate, qué lindo el maestro Manzanero. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Sí. Y entonces, pero ¿y Tete nunca quiso ser artista? No. ¿No? No. ¿Nunca te gustó a Tete ser artista? No. No, ya le gustó. ¿Cómo se dice lo de tú? Estudió filosofía. Ah, filosofía, fíjate. Estudió filosofía Tete. No quiso ser artista. Es que la vida de los artistas es dura, María, ¿no? Ya no la digas, que por eso me dejó el marido, el papá de... ¿De Tete? De Tete. ¿Ah, sí te dejó? No, su familia me odiaba. ¿Cómo? ¿Por? Porque eras artista. Sí. Ya lo casaron. Ya lo casaron con una que no era artista. O lo hizo un desgraciado al pobre. Pues sí, porque estaba enamorado de ti y lo casaron con otra, pues cómo no. Qué bárbaro. Oye, María, y entonces, cuando ya nacen estos Rubén y Alejandro, ellos tampoco, ellos sí son artistas. Digo, uno es compositor. Todos los hijos de Rubén son artistas. Músicos. Músicos. Son músicos y muy buenos, ¿verdad, Rubén? Pues, lo que voy a decir. Pues, que son buenos. Oye, ¿a quién me mandaste? Les encanta iré que los inviten. Febrero 26. Ellos tocaron en casa de Tete. ¿Ah, sí? ¿Qué fue tu cumpleaños, Tete? Ay, ¿fue tu cumpleaños? Ándale. El 26. Pero ahora también tus nietos tocan, ¿no? No. Que tienen la cumbia del Pedregal, ¿no? Pero es la cumbia del Pedregal. Y son de tus nietos, la cumbia del Pedregal. Y Daniel tiene su shock. Él contratan a él solo. Por la cumbia del Pedregal. Bueno, estamos de regreso con María Victoria. Ya les dije que ella nos va a hacer unas tortas ahogadas de allá de su tierra, de Guadalajara. Y vamos a darle los ingredientes, ¿verdad, María? A ver. Mira, estos virotes, porque allá no son bolillos, ¿eh? En Guadalajara son virotes. Son virotes. Son virotes. Y calientitos. No, este no. Si me los trajeron ayer. Y los maté al congelador. Pero mételos ahora al... Bueno, ahorita que ya vayamos a hacer las tortas, ya los metemos al hornito tantito. ¡Ay, caray! Está bien duro, caray. Querían que lo hiciera yo, ¿no? No. Está durísimo. Pero metiéndolo al hornito, como estaban en el congelador para que no se hicieran feos. Si no tienen virotes, ¿por qué no van a ir a Guadalajara a comprarlo? Se compran unos bolillos. ¿Verdad? Que pueden... Claro. Las quedan con bolillo. Entonces los parten como si fueran a hacer una torta, porque son tortas ahogadas. Entonces parten su bolillito. ¡Ay, por qué no me partieron el bolillito! Me hubieran partido el bolillito, ¿vale? Están re duros. Mira eso. Le quitamos un poquito el migajón, porque este virote tiene mucho migajón. Luego tienen que tener frijolitos refritos. Pero primero se le pone la mantequillita. La mantequillita que no trajimos. No tenemos mantequillita. Pues ahora perdonamos la mantequillita. Engordamos menos. Digan que les gusta mucho. Sí, ¿verdad? Ustedes dicen que les gustó mucho la torta. Me dice una señora, se ve que tú nunca te has metido a la cocina. Pues no, de repente. Bueno, le vamos a poner frijolitos. Frijolitos refritos primero al virote. Sí. Porque allá es virote. Ay, cómo me da. Lo embarras. Lo embarro. El virote. Embarramos el virote. Sí. Con frijolitos refritos. Luego le vamos a... Ay, no. Fíjate que ahí en las tortas que me comí en Guadalajara no le ponen mantequilla. Nomás le ponen... Ni siquiera frijoles le pusieron ese día. Entonces, regrésalos. Luego le vamos a poner... Mira, ponemos el virote en un plato hondo. No, pues. Le ponemos carnita de puerco. Ya la tienen deshebrada o en cuadritos o como ustedes quieran. Ay, qué risa me dio esa señora. Que me dice, ay, se nota, Maxine, que tú nunca te metes a la cocina. ¿Te dijo? ¿Tú crees? Sí lo creo. Oye, María, pero tú sí cocinabas tu pozole. No, tampoco. Sí. Tu pozole no creo. Bueno, ya tanto que lo ha hecho mi tía, mi mamá. Si hay necesidad, lo hago. Si no, no. Pero acuérdate cuando lo hiciste que hasta te dislocaste el brazo, la mano, de tanto moler la salsa. Ay, me lastimaste. Ahí está, en el molcajete, de tanto moler la salsa. Te lastimaste la mano. No, la verdad no somos así como que, ay, qué bárbaras unos chefs, no. Pero bueno, aquí entonces ya le pusieron los frijolitos refritos al vino. También al otro hay que hacerlo. Sí, entonces le ponemos a este también frijolitos, ¿no? Poquito, tú estás poniendo mucho. Ay, Toyita, cómo te quiero. ¿Desde cuándo te conozco? Nos conocemos hace mucho. Cállate, cállate. No digamos a... Oye, ¿qué tal ese día que le dijeron a Tete, ya usted es abuela, ¿verdad? ¿Y a ti te dijeron? Me lo dijeron mis hijos, pero por teléfono. Y dice Tete, ¿y tú bisabuela? Sí, me quería asustar. Y dice, pero te están preguntando a ti, no a mí. Ya se me hizo abuela la boca. Aquí está. Bueno, entonces se le pone, además de los frijolitos, la carnita de puerco, cebollitas que las pueden poner en salmuera un poco para que pierda un poquito lo fuerte de la cebolla. Y luego ya la tapa. Entonces, cuando tapamos, en un platito hondo, lógicamente, ¿verdad? Primero le vamos a poner la salsita para ahogar a la torta, porque si no, ¿a qué hora la ahogamos? Entonces, le pone la salsita de jitomate encima. Luego le ponemos más cebollitas, si ustedes quieren. Y le ponemos col, col picadita, ¿verdad? Entonces... Ustedes ya no han salido a comer. ¿Ya no lo han comido? Ya. ¿No han comido tortas ahogadas? Pues de la que siempre he vendido. Son buenísimas. Entonces, le ponemos la salsita de jitomate. Y aparte, miren, Jessica, que sí le sabe a las tortas ahogadas, Jessica Muñiz, nos mandó esta salsa de Guadalajara. Entonces, pica mucho, porque es de chile de árbol. Entonces, si quieren ponerle picante, muy picante, pues ya le ponen un chorrito de esta. ¿Verdad? Entonces, ya queda picosa. Pero en una cosa llena de salsa, se mete la torta. La torta. Pero ahorita, para no hacer salpicadero, mejor le ponemos con el cucharón, porque si no, vamos a hacer aquí un salpicadero en la casa de Tete. Nos va a ahorcar. Ya la hicieron. Y bueno, ahí está la torta ahogada. Le ponen col encima, si les gusta la col. A mí, como no me gusta la col, yo no, la mía no le pongo. Pero bueno, ahí está, miren. Ahí queda la torta ahogada. Aquí es el Tim Marín de Don Miguel. Tu mamá, Karatí, Teren, fue. Ándale. Oye, Toyita, sígueme contando. ¿Qué te cuento? Pues cuéntame cosas. Uno, dos, tres. Ahí está la torta ahogada, ¿eh? Ahí está. A ver, el de Tim Marín, ¿a quién se la vamos a dar? El del medio. El del medio, que está todo de negro. Ahí se lo damos. Oye, Toyita, y entonces, dices que todos sí fueron artistas de los hijos de Rubén, pero Rubén tiene muchos. ¿Cuántos tuvo siete? Ocho. ¿Ocho? Con la mujer que acabas de tener. O sea, primero se ha casado tres veces, ¿no? Sí. Tres veces. Y de los tres matrimonios tiene ocho hijos. Oye, pero no dejó una para comadre. No, está vacunado. ¡Qué bárbaro! ¿Y ellos son los que son tus nietos? Es Rubén, que es el mayor, el hijo de Carmela y Rafael. Primero se casó con la hija de Carmela y Rafael. Por eso. Con Lluvia. Lluvia. Luego, con Elena. Entonces, las tres guapas, todas. Como nosotros. Como ustedes, claro. Puras guapas. Tú eres bonita. ¡Ay, Toyita! Oye, ¿y entonces tienes un chorro de nietos y un chorro de bisnietos? Pues sí, pero ninguno le afloja al papá. ¿No? Pues apenas están empezando. Ah, bueno. Les gusta ir gratis para que no les exijan. Oye, pero primero hay unos nietos que tienen la cumbia del Pedregal. Bisnietos, ¿no? Daniel, me estás matando. Sí. Ese es otro nieto. Ese es otro. El último. Ese tiene un departamento muy bonito. Ah, ¿sí? Allí lleva sus chavas, claro. No. Hasta eso no es. ¿No es noviero? No, pues yo creo que es el ejemplo. ¿Del papá? Ay, caray, me hago unas bolas. Y Teté, mira qué decente, nada más tuvo dos. Y eso porque se equivocó. ¿Con qué se equivocó? De las fechas. Ah, de las fechas. Pero la niña todavía está chiquita. A ver, pasan. Dile cómo te llamas. A ver, niña. No, es que Paulina es una tragaños. Paulina es muy tragaños. Se ve como de 14 y tiene como 22. Dice Román, yo me casé con dos. Por la lata que le doy. Con dos. Me saqué la lata. Pero eres suegra latosa, ¿no? Sí. ¿Sí? No, yo no. ¿No eres latosa? Porque hay suegras que son muy latosas. No, tú no eres latosa, toallita. No, no, hasta eso yo soy latosa, pero con él. No es latosa, ¿verdad? Como suegras. ¿No es metiche? No, pues ya, ella tiene ya un niño. Ah, ella, sí. Paulina tiene un niño que está más alto que ella. Pero se ve como de 12 años. De 17 años. 17 años tiene tu hijo. ¿Y tú? 43. ¡Eh! ¿43 tienes? Yo le calculé 22. No se deja orear. No se deja orear. Oye, toallita, ¿y estás feliz con tanto nieto y tanto hijo? Hay veces que me siento sola. ¿Cómo? ¿Con tantos a tu alrededor? No, hasta eso llega. Tu amor, porque todos, todos, según como te dice el primero, ya todos. Todos te dicen tu amor. Tu amor. ¿Y por qué te empezaron a decir tu amor? Por el niño. Román. Román. ¿Le empezó a decir tu amor? Deseó, ay, mi vida, ¿quién es tu amor, mi vida? ¿Tu amor quién es? Ah, y de ahí te dijo tu amor. ¿Y entonces todos te dicen tu amor? Todos, todos. ¿Todos sus nietos te dicen tu amor? Hasta los últimos. María, ¿pero por qué te sientes sola si tienes tantos hijos y nietos? Pero hay momentos en que... Bueno, sí, porque tienen... No te vienes los recuerdos de todos los que se te han ido y todo eso. Porque fueron nueve hermanos. Sí. Y de repente se te van todos. Y luego fue mi mamá. Rubén primero. Y luego tu mamá. Sí. Y luego mis tías. ¿Y Má qué? Má que se me acaba de morir. Y muchos amigos que se nos fueron con la pandemia también, ¿verdad? Ay, desgraciada. Sí. El bicho este que nos vino a poner de cabeza. Y ahora es muy mal de él porque... No nos vaya a dar. Se regresa. Se regresa. No, no, no. Oye, Toyita. ¿Y te gustaría regresar a trabajar? No, pues si sigo trabajando lo que pasa es que... ¿Cómo voy a salir ahorita? Así que me tienen que agarrar. ¿Quién quieres que te agarre Sebastián Rulli de un lado y del otro lado? ¿Quién, David Cepeda? Y así sí que te saquen Sebastián Rulli de un brazo y... No, ninguno de los artistas me gusta. ¿No? No. ¿Quién? ¿Entonces quién te gusta? Rubén. Ay, pero Rubén ya no... Ya tengo 60 años de que se murió. Y nunca, nunca te volviste a casar. No lo creen, pero así es. ¿Nunca te volviste a casar? Nunca. Ni a gustar con nadie. No, pues no. Ya no. Tú seguías enamorada de Rubén. Pues no sé si estaría enamorada y todo, pero ya no me... Ya no. Ya no me gustó nadie. Ay, no. Ya puchi. Te agradezco mucho que me hayas dado esta entrevista. De veras, sabes cómo te quiero. Y tú sabes lo que se gastó en esto. Y te admiro. Mira, la salsa me la dio Jessica. Gracias, Jessica, por tu salsa de las tortas ahogadas. Y de ribete no te agradecen a ti. Ay, y de ribete. Gracias, Tete, por tu casa. Vale que me hizo la salsa y las carnitas y los frijoles. No, nosotros no somos nada. No. Gracias, Toyita. Te agradezco mucho la entrevista. Qué linda eres. Yo te quería dar... Yo te doy mi corazón. Te quiero mucho. Muchas gracias. Te traje un panecito dulce para que te lo tomes con tu café. ¿Trajiste? Ahorita nos lo tomamos con un cafecito. Hay compensa. Sí. Bueno. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Gracias a mi queridísima María Victoria, que me lo recibió en casa de su hija, Tete. Muchas gracias, Toyita. Te quiero. Gracias, Tete. Gracias, Paulina. Su nieta. A todos ustedes un beso. Échales un besito. Uno. Uno. Uno, dos, tres por lo menos. Uno. Uno, como decía tu nieto. Uno. Neta. Neta. Uno. 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 Échales otro beso. Uno. Gracias. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos aquí la próxima, si Dios quiere. Gracias. ¿A qué? Aquí. Si quieres, nos vemos. Nos vemos.